Solo en el desierto Gritando, no arranca este trasto ¿A quién llamaré si no puedo volver? Dije, coge las llaves y saltitando Con práctica adelantando Pensamientos que me rajan si me rajo Será mejor que tenga todo controlado Para la última vara no importará el amor Quieren el control del oro y de los loros de todo este globo Luego yo soy el lobo con esa cara feroz Tirando del pasado como cromos usados O solo datos robados no tienen nada mejor El comisario revisaba el crimen A un beat trataba de varar lo inevitable Una bala entre ceja y ceja En la celda no te la quita nadie Ella te miraba y no sabía quién eras Un futuro tan prometedor metido entre rejas Dulces palabras que no valen nada Si solo puedes escapar Ella te miraba y no sabía quién eras Ella te miraba y no sabía quién eras Un futuro tan prometedor metido entre rejas Palabras que no valen nada Si solo puedes escapar Ella sabía Que era inocente Pero no dijo nada Nueva ciudad Nuevos días Nuevos ataques de pánico por la policía La calle va tranquila pero yo no voy tranquilo Si con kilos de mierda voy detenido Las paredes redactan mi cara Busca y captura a un timo Tío lo último arrepentido Sigo vivo sin permiso Me la paso de un trago Insisto, gano, resisto, bravo Dile a los niños que papá pueda arreglarlo Que deben asumir el mando Los amo Volveremos a vernos pero no sé cuándo Una familia marinera nunca pierde el faro Atado a una promesa como un pobre diablo Las olas de aquel mar se la llevaron No pudiste decirle que la perdonabas Que fue por amor Ella te miraba y no sabía quién eras Un futuro tan prometedor metido entre rejas Dulces palabras que no valen nada Si solo puedes escapar Ella te miraba y no sabía quién eras Un futuro tan prometedor metido entre rejas Dulces palabras que no valen nada Si solo puedes escapar No dijo nada No dijo nada No dijo nada No dijo proprio Gracias por ver el video.